Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de Tú Puedes Todo y Más con las Mates. Hoy en este vídeo vamos a ver lo que es el círculo y la circunferencia. Y por último aquí tenéis una circunferencia, que es una línea, que todos sus puntos están a la misma distancia del centro, y un círculo, que es una circunferencia más todo su interior. Los elementos del círculo son los siguientes. El centro es el punto que está en el centro del círculo. El diámetro es la línea que va de extremo a extremo de la circunferencia pasando por el centro. El radio es la distancia que hay desde el centro al extremo de la circunferencia. La cuerda es la distancia más corta que hay entre dos puntos cualquiera de la circunferencia. Y el arco es la distancia entre dos puntos de la cuerda, pero que pasan por la misma circunferencia. Ahora vamos a ver la longitud de la circunferencia. Es lo que decíamos en los polígonos que era el perímetro. Es decir, es lo que mide todo el contorno del borde exterior de la circunferencia. Los matemáticos han descubierto que siempre resulta un número que es una constante que se llama pi y que tiene el valor de 3,14 multiplicado por el diámetro. También es pi 3,14 multiplicado por 2 por el radio, porque ya sabemos que el diámetro es dos veces el radio. Si quieres saber más de qué era pi, entonces sigue el enlace de arriba. Ahora vamos a averiguar la longitud de esta circunferencia que tiene 2 centímetros de diámetro. Sabemos que era pi 3,14 por el diámetro que es 2, por lo tanto 3,14 por 2. Esto será igual a 6,28 centímetros. Si lo hiciéramos con el radio, el radio sería la mitad y sería 1. Por lo tanto, sería pi por 2, por el doble, por 1, que es lo que mide el radio. Finalmente, aquí tenemos otras figuras circulares. El semicírculo, cuando es la mitad, un sector circular, cuando cogemos un sector que llega hasta el centro, un segmento circular, cuando solo es una parte y no llega hasta el centro, y una corona circular, cuando solo cogemos un borde un poco gordo exterior. Y eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Gracias!